Muchísimas gracias, y muy buenas noches. Domingo, los bastos quieren mantenerse en la punta de su conferencia a toda costa. ¡Bastos y besos, caballeros! Domingo 22, Campos en Calcesita. Amigos, les tengo que confesar algo que he estado ocultando durante mucho tiempo. Hay algo que me gusta casi tanto como el fútbol. Me gusta la natación. Y yo no soy peludo. Yo siempre fui lampiño. ¡Oigan! Yo tampoco vivo en el campo. Ni escucho música country. Lo mío es el volei. Y a mí, más que los videojuegos, me gusta el fútbol. El experto usa todo lo que sabes y gana con más deportes y nuevas jugadas. ¡Experto, juegue! Este domingo, todos los detalles del conflicto mapuche y del asesinato del joven comunero Camilo Cantillanca. Las mentiras de carabineros. Las protestas en el país. Especial de pantalla abierta. Este domingo, a las 18.30 horas, por el once. El señor. Guadagnete. El señor. Este domingo, a través de pantalón, nos mi kopie. El señor de colores. El señor de los campos en el momento. El señor de los campos en el เพaul. El señor de los campos en el mundo. Guadagnete. Por una Jennifer Nada mejor Por una Jennifer bien fría Nada mejor Que una Jennifer Me dejó la Patricia Algo insólito Por una Jennifer bien helada Por una cerveza bien helada Jennifer Cerveza Jennifer Cerveza Jennifer Peor es la sed Envía S60 al 1160 Y te podemos escapar Hasta 300 mil veces Recuerda Envía S60 al 1160 A partir de las 10 de la noche Señal 60 puede transmitir Por la misión Para mayores de 18 años Hidrátate con Gatorade Y elige la cara mayora De tu equipo favorito Gatorade Gana desde adentro Diego ¿Qué opina Que señal 60 Vaya a dar el partido De Dorado y San Luis En diferido? ¿Quieres ingresar a la academia De música más importante De la televisión chilena? Pues ven a nuestros castings Y participa en la nueva temporada De Operación Túnca Por Alfa Este domingo Todos los detalles Del conflicto mapuche Y del asesinato Del joven comunero Camilo Cantillanca Las mentiras de carabineros Las protestas en el país Especial de pantalla abierta Este domingo A las 18.30 horas Por el once Por la chucha Teleserie nocturna De lunes a jueves A las 22 horas Por Alfa Televisión Si quieres ganar Una gran cantidad De dinero Y demostrar Que no eres El rival más débil Inscríbete En la página del once Y participa En nuestro nuevo Programa de concurso ar 24 mil 500 자 mentoring Salve 0-3 Paralá 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 Mira cuántos años han pasado Juntos caminando hasta llegar aquí La televisión abierta El lugar donde se construye Chile El espacio ineludible El de las grandes decisiones ¡Nuevo cómputo! La televisión de Chile Un medio comprometido con la solidaridad Y la reconstrucción Cada vez que nuestro territorio Fue golpeado por catástrofes naturales Un lugar donde todos fuimos uno Forjando 40 años de teletón Un canto a la vida Un canto a la dicha Y un canto al amor Muchas gracias La televisión de siempre ¡Flipin' Gol! ¡Chile campeón! Abierta a todos los chilenos Abierta a ayudar A construir un mundo mejor Un medio abierto a la esperanza No tengáis miedo De mirarlo a él A la aceptación y al reencuentro Abierta a acompañar A solidarizar A ser un punto de encuentro De todas nuestras diferencias Abierta a la integración Abierta a ayudar a los más necesitados Una televisión abierta A llegar a todos los rincones de Chile Abierta al crecimiento Al progreso y al futuro Abierta a la diversidad A los cambios Y a las nuevas formas De ver la vida Abierta a la cultura A una tele a color A las mayorías Y a las minorías Dispuesta a reflejar A los antiguos Y a los nuevos chilenos ¡Viva Chile! Abierta a acoger Y contener A apoyar las grandes causas Que requieren la nobleza De todos La televisión abierta De Chile El espacio que congrega Que acerca Que acompaña Y nos hace más chilenos Bienvenidos a la campaña De solidaridad Más querida por todos Los chilenos Bienvenidos A la Teletón Dos mil dieciocho Un aporte De la televisión abierta El lugar Donde se construye Chile Az olmas De la doctrina De la televisión abierta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ...que derivó en el quiebre de la democracia. Un áspero clima de confrontación dominaba la escena nacional. Reinaba el fanatismo, la obcecación, la tozudez y la desconfianza. En ese ambiente crispado, en 1978, un animador, periodistas y comunicadores alzaron su voz para proponer una idea que promovía la unidad del país frente a una sola causa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!